Un oscuro foso Un oscuro foso dentro de una bolsa falda Ese niño un cocoso, el error fue probarla Alfa la mirada, ninguno de ellos sigue ahí Él eligió la jugada, la culpable son nadie Se vio nadando el lodo, se vio envuelto en la nada Se lo buscó él solo, sabía lo que se esnifaba Se metió por la nariz, la universidad su hermana ¿Y ahora qué puede ocurrir? Se preguntan qué pensaba, por las madres Por los padres que lo sufren en silencio Que han criado un hijo necio, no entiende valor y precios Aunque llegue el día 20 y no quede de un puto sueldo Ahí es cuando lo dudan, porque impone el euro al tiempo Me cago en la puta, de verdad os parece lógico Esta sociedad corrupta creando seres apáticos De ninguna manera no llegamos ni a zoológicos Y es que de primeras crecen niños muy simpáticos Corazón de plástico, son aves carroñeras Subaremos empáticos, lo rige una moneda ¿Qué coño? A mí esa gente me la pela Qué pena ni pena, como yo que piense que es lo que haría su abuela Vamos a intentarlo Pero no quieras pretender que no te succione el letargo Chicos, antes de decirlo, pensas si lo vas a hacer Oye, y antes de cogerlo, pensas si lo mereces Ven niños en Mercedes con los zapatos Versace Vistiendo sus trajes, ellos se ven con clase Que digan, relaten en su día, días que hacen Marionetas con disfraces, sin estructura ni bases Y no te hablo de la música, niño, que es tu vida ¿Qué pasa? Que papi ya no es secreto Un mentira en esta sucia sociedad No creen que dicen, lo interpretan Lo cogen y lo malversan Y así preparan sus tretas O si eres buena persona, si no, claro que te vas a ir bien Claro, si es así, aquí tienes un edén De corrupción, de abusos, de política y mentiras Malversación e indultos Mira, María no es la cima El niño lanza esa moneda por sus huevos Cae de canto y la verdad que no es pa' tanto Si hay llanto de cuando en cuando La batalla de Lepanto se libra en su hipotálamo Y no sabes entre quién ni quién coño está el mando Ni quién va ganando, ni si habrá algún bando Él sigue luchando, piensa algo es algo